Nos encontramos en el gobierno regional de Loreto en la gerencia de infraestructura con el ingeniero Raúl Flores. Ingeniero, hay varias obras todavía paralizadas, otras que están en avance. ¿Podríamos mencionar o decir en qué está el tema, por ejemplo, de San Antonio, el Colegio Rosa Agustina y sus avances? Gracias. Bueno, el Colegio Rosa Agustina, como es preocupación de todos, de la gestión, de los beneficiarios como los padres de familia, he tenido una reunión con ellos hace un momento, antes de que ustedes lleguen, y ellos dentro de su necesidad y su derecho han venido también a hacer las consultas. Fuimos los razonablemente sinceros, porque no podemos tapar y ocultar cosas que a veces escapan, y reconocimos, tenemos atrasos, teníamos la voluntad de tener ya cercanías de la entrega, pero los temas de flujo de los pagos del fideicomiso no nos ha permitido tener esa fluidez, la parte logística, por eso también ha mermado, pero le hemos mostrado la voluntad de seguir continuando. La preocupación también del titular, precisamente por él, ha querido, digamos, reunirse con los integrantes de los frentes, para poder, digamos, concientizar y ver ese impulso que necesitamos. Si bien es cierto, hemos tenido atrasos en los flujos de pagos por el fideicomiso por la modalidad de la fuente, también hasta el mes pasado, por temas climáticos también, no nos han permitido tener todas las horas libres de poder ejecutar, pero eso no es quizás una excusa, sí nos ha generado tiempos que nos han permitido tener continuamente la ejecución. Bueno, hemos vuelto nuevamente a retomar e impulsar, hemos convocado reunión con todos los frentes, primero con el titular para que él también sea parte de la buena voluntad, no nosotros, de todos, y estamos queriendo, no paralizado, ha disminuido algunos frentes, pero lo que queremos es rellenar esos frentes que están disponibles de ejecutar, para que por ahí completemos, sobre todo las partidas más críticas. Tenemos partidas de distintos avances, tenemos partidas que están en concreto, tenemos partidas que están en vaciados, tenemos partidas que están ya en pisos, en acabados, en coberturas, en pintura, o sea, no tenemos quizás una uniformidad de todos los acabados, pero tenemos ambientes donde tenemos mucho ya más terminados, como también tenemos ambientes donde también nos falta bastante, entonces lo que queremos es retomar en esos ambientes que faltan mayores avances, para que nos nivelemos y podamos tener muy pronto, decir ya vamos a acabar. Debíamos haber acabado más antes, fue la voluntad de todos, pero no quiero redundar en las objeciones que hemos tenido, pero estamos retomando nuevamente, y eso nace nuevamente de la preocupación del titular, me lo ha transmitido, va a convocar esa reunión entre lunes y marzo, imagino, de todos los que intervienen, y también le dije a los padres de familia, luego eso con ustedes también vamos a brindar esa información, y que juntos vamos a empujar. Ahí le hemos transmitido que la preocupación es de nosotros, de acabar. Estaban con la, tergiversando dudas, ideas, dicen, no lo van a acabar este año, otro año, no, le digo. Estamos así. Ingeniero, cuando lastimosamente ustedes dan una fecha de finalizada la obra, y que se va a hacer, pues como usted decía, estamos cerca a las fechas que habían propuesto, y luego no se cumplen, o sea, no es tergiversación, es que, vamos a decirlo, por situaciones externas que se escapan en las manos, pero digamos que se cambie la fecha, y eso la población lo toma como una mentira. Es muy cierto, o sea, yo me pongo en el lugar del poblador, y podría entender de esa manera que no hay una información clara y precisa. Pero también, quizás la parte o el público que es técnico, normativa, no se puede entender, porque conoce normas, conoce procedimientos, pero el ama de casa no me va a entender, o el padre de familia, sencillo, no lo va a entender. Por eso que a veces tratamos de llegar a quién, a la PAFA, a los representantes, para que ellos pudiéramos, digamos, transmitir, y ellos puedan repetirse en ese lenguaje a los padres de familia, y podemos tener el mismo, digamos, nivel de entendimiento, o el mismo lenguaje, si se puede decir, ¿no? Anoche, por casualidad, me enteré que el coliseo del colegio está en el proyecto, sí, está en el documento, pero presupuestalmente no está incluido. ¿Qué me puede decirles? Bueno, debemos entender que la obra está bajo la modalidad de asuma alzada. Ya. Ya, esa modalidad, ¿qué corresponde? Permite, para que esas cosas que no están contempladas en el presupuesto inicial se puedan incluir. En una modalidad de asuma alzada, lo que nos manda como obligación y compromiso son los planos. No necesariamente, si por AVE, las decisiones técnicas o en los metrados presupuestos no están al 100%, eso es un tema que lo debe asumir por norma el ejecutor. Es como que yo te contrato para que hagas este producto, tipo, este, con un monto, tú me enteras del producto. O sea, esa modalidad nos permite que el compromiso y la obligación es del ejecutor. Es distinto cuando es a precios unitarios. Cuando yo te pago lo que realmente se hace y lo que no está, se incrementa. Salvo que sea un adicional externo que no estuvo incluido ahí y eso sí es necesario para llegar a la meta. Es muy distinto. Ingeniero, Gelina Andrea Cortés Barría, ¿ella es? Ella es una administrativa locadora, parte del área de infraestructura, como cualquiera, dentro de todo el personal que tenemos a cargo dentro de la gerencia. A mí me dijeron que es como que la segunda de usted. Trabaja acá al costadito, justamente. Ella ha ganado una licitación. ¿Eso es correcto, es legal? Bueno, no tengo información. Ahorita le alcanzo la información. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ahorita le alcanzo la información. Ahorita, acá está. Acá está. Ella, ella trabaja acá, acá en la oficina contigo de usted, que es un anexo. ¿Ella puede, puede haber participado en este, en este concurso y puede haber ganado? Bueno, o sea, a ver, de repente yo no sé. Ella, como locadora, sí está permitida. O sea, no tiene un vínculo directo con la empresa. Sí puede. No tiene un vínculo directo. Me imagino que debe, según los documentos, representa a una razón social. Tendría que tener la información actualizada si a la fecha tiene un vínculo directo o formó parte en su momento. Lo que me han dicho, porque yo vine a preguntar por ello el otro día y me dijeron que trabaja acá, en esta oficinita. Y me dijeron, es la segunda del ingeniero. Acá está su ficharón. Le lleva su carita. De repente, de nombre, no se acuerda. Está su carita. Acá está el contrato. ¿Sí? Bueno, tendría que tener la información actualizada para poder dar una información con mayor propiedad. ¿Y usted cree que nos podría facilitar esa información? Hoy estamos jueves. El lunes. ¿Le parece? Sí, no hay problema. Y luego tengo acá, de esta señora yo le pregunté la vez pasada, de Marisela Milagritos Davila-Zangam. También me indican que tendría ese vínculo, como locadora o algo así. Ella me dijeron que es supervisora de una obra en Cardoso. Yo he venido por acá a preguntar y me han dicho que sí trabaja. Tengo algunas, digamos, no versiones, pero algunas conversaciones que he tenido con algunos trabajadores. Y me han dicho, efectivamente, sí. Sí, que ella labora acá. Yo he solicitado a través de transparencia el vínculo que tiene justamente Marisela. Me han dicho que no tiene, no tiene ningún vínculo. Pero la salvedad sería de que ellos tengan, o ellas tengan, así como usted me dice, que sea una locadora. Porque esto es lo de Marisela. Donde me responden que no hay ningún vínculo. Y eso, siendo locadora, sí podrían participar el ingeniero. Por eso, le pregunto porque yo no sé. Como le informé hace un momento, tendría que tener información actual y tendría que tener alguna consulta legal a mi área jurídica para que me pudiéramos dar esa correspondencia de derecho, ¿no? Eso sí. Ingeniero, en todo caso, si fuera, a ver, si ellas son locadoras, si pueden hacerlo. Pero ético no sería porque trabaja acá, ¿no es cierto? O tampoco pasa por ese esquema. No debería corresponder, no debería corresponder quizás dentro del entendimiento que usted me hace mencionar. Pero trato yo de dar con objetividad una información, pero también amparado en el término legal o en el área legal, para que me dé ese respaldo y ser lo más preciso posible. Ingeniero, muchas gracias. Con todo gusto, en cualquier momento estamos acá para servir. ¿Le parece si volvemos el lunes, por favor, para poder retener esta información precisa? Antes que en el menor tiempo se pueda, digamos, darle transparencia y que la información sea clara, ¿no? Le agradezco, muchas gracias. A ustedes.